Fallece un menor de tres años de edad en un fuego estructural en Pine Bluff este martes. De acuerdo a un reporte, el menor había sido transportado a un hospital cercano, sin embargo, falleció poco después de su llegada. El incendio se reportó en la calle West 20th Street. Según informes, el incendio fue provocado por un calentador de espacio con llama abierta. Lamentable noticia.